LeBron James se colocó como el séptimo mejor anotador en la historia de la NBA, pero los Cleveland Cavaliers cayeron el jueves 99-93 ante los Chicago Bulls. James finalizó con 26 puntos, para totalizar 28.599 en su carrera, tres más que el histórico puesto 5 Shaquille O'Neal. Pero ni la gran noche del astro, cuatro veces elegido el jugador más valioso, impidió que los Cavs sufrieran su tercera derrota consecutiva, igualando su peor racha de la temporada. Cleveland quedó medio juego detrás de Boston, que es ahora líder de la Conferencia del Este. En marzo, los Cavs han tenido un récord de 6 ganados y 10 perdidos. Por delante de James, solo quedan seis jugadores de leyenda. Karim Abuljabar, casi inalcanzable en cabeza con 38.387 puntos. Luego, Carmelón, seguido de Kobe Bryant, por detrás Michael Jordan, que a su vez está por delante de Will Chamberlain y él aún activo en el siguiente puesto, Dino Whiskey. Al ritmo actual de alrededor de 2.000 puntos por temporada de LeBron James, e incluso asumiendo un cierto declive, adelantar en la tercera posición a Kobe Bryant parece asumible en un plazo de tres años. Más allá dependerá tanto del estado físico de LeBron James, quien se acerca a los 50.000 puntos jugados en temporada regular y playoff, y de las ganas de alargar su carrera hasta acercarse o incluso superar la barrera de los 40 años, como Abuljabar y Carmelón hicieron en su día. ¡Gracias!